Jejejeje Es medio triquiluca No, pues tengo un gas No, pues estos frijoles me han caído... Para Alemania Y el hipopótamo El hipopótamo La muñeca de plástico No, no he conseguido ran y sapito Y bueno El lo que había Después lo subimos a Youtube Si, dejando la cara mía Así que cuando te grudean Hablando como en español Y ya... La rana porno Como rana hårt ¡Róna apó! ¡Ranahót! ¡Suscríbete al canal!